¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¡Pumplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Muy buenas a todos, locillos. Aquí estamos, chicos. En Roblox estamos aquí, en Hybride. Y, chicos, hoy vamos a meter un reto de 1.500 pedazos de likes, ¿vale? Y hay actualización nueva que no sé yo qué habrán puesto. Así que vamos a investigar. Yo, chicos, voy a ver la caja esta. Una caja moradita. Vale, no sé si veo algo nuevo. Flores, picos... Vale, en cuanto a llantas y cosas de estas no veo gran novedad que hayan metido. Vamos a ver por el mapa porque he visto que hay como banderas. O sea, así que... No sé si en el taller... ¡Uy, va! Vale, gracias. Ahí va, está cerrado. ¡No! ¡Uf! Vale, ¿dónde es de este? Un momento, un momento. Yo no he podido entrar al coche. ¿Es de la poli? ¡Ole al alerón! ¡Ole al alerón! Hay nuevas cosas para tunear. ¡Ojo, cuidado! Ya sabemos lo que hay, chicos. Para tunear cosas nuevas. ¡Ostras, el poli! Este me terminará pillando. No sé cómo lo hacen al final. Que me terminan pillando siempre. ¡Aaah! Lo sabía, ¿veis, chicos? Lo sabía. Lo sabía, me han pillado. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Por cierto, chicos, comentad una cosita para que todo el mundo lo sepa y no lo repetiré más en los vídeos. Y quien quiera dejar comentarios de basura, pues me dará igual, ¿vale? Cuando veáis que yo entro a mi servidor normalmente, es porque quiero enseñar algo, ¿vale? Y, con lo cual, si quiero enseñar algo, está claro que me iría de lujo que cooperen, ¿vale? De hecho, ya la mayoría de la gente, por suerte, sabe que si entro a mi servidor es porque quiero enseñar algo y toda la historia, ¿vale? Entonces, lo que hago es que te quejas de que todo el mundo entra al tal, pero cuando entran a otro sitio, pues te quejas que no sé qué. No, chicos. Cuando entro a mi servidor, ¿vale? Entro para enseñar cosas tranquilamente. Y abro para suscriptores que podría pasar y no abrir, repito, podría pasar y no abrir, pero yo abro para suscriptores para que estén conmigo mientras tanto porque sé que queréis jugar y estar conmigo, ¿vale? Es decir, sed agradecidos en vez de ser unos desagradecidos, ¿vale? Quien quiera entenderlo, me alegro por él. Y quien no lo quiera entender, pues me da igual, ¿vale? Porque yo estoy muy tranquilo de que no hago nada malo, ¿vale, chicos? Así que cuando lo haga tal y ya está. Por ejemplo, hoy, pues bueno, me gustaría enseñar X cosas, pero bueno, es una cosa que también le quiero dar un poco de emoción de escaparme de la cárcel, tal, llegar a mi coche, tunearlo y toda la historia, ¿vale? Con lo cual, por eso he entrado a uno público. Aunque este policía está aquí en esta zona todo el rato que ni se menea y bueno, y seguramente pues me vuelva a coger, pero es lo que hay. O sea, me aguantaré un rato y ya está. Vale, a mí me va a bajar la vida. ¿Vale? Hasta que me dé con el taser y ya está y me vuelvo a capturar. Vale, vamos a cambiar el método de huida, ¿vale, chicos? Vamos a cambiar el método de huida, nos vamos a ir a otro sitio y ya está. Hoy veis que me quejo... No, hoy entra uno público, hoy voy a jugar de verdad. Si me pillan, me han pillado y si no me pillan, pues tal. Hombre, lo que sí que me quejo es que salga mi celda y me pegue con el baño, con el lavamanos en toda la nuca. Eso pues es un poco... Eh... Joder, que ya estoy en la celda, que no hace falta que se me desmaye el personaje en la nuca que me doy, que al final no me desmayo, al final me quedo ahí caótico, ¿sabes? A ver, a ver si conseguimos llegar al coche y conseguimos llegar a ver esos tuneos, estos guapos. Que por cierto, mientras tanto voy a ver si en las cajas hay, porque no sé si las piezas de alerón y todo... Creo que no, ¿eh? No sale nada. Molaría que salieran aquí para poder ponértelas. No lo sé, molaría, molaría mucho que salgan aquí para poder ponértelas. Es decir, te toca un alerón. ¡Guau! Ya te lo puedes poner. ¿Sabes? ¡Oh, guay! Bien, esta persona se ha cargado al otro. ¡Oh, eh, macho! A ver, nos vamos por aquí. Vale, a ver si por aquí no hay nadie campeando telehistoria, ¿vale? Vamos por aquí, quiero llegar a mi coche, quiero llegar a mi coche y ver... Posibilidades de tunear el coche. Y si queréis, chicos, dejadme en los comentarios, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo en mi servidor privado, yo solo, ¿vale? Haciendo el tema de tunear los coches que tengo para ver los distintos tuneos y las distintas cosas que hay para los vehículos. Si queréis que haga eso, dejadme en los comentarios, me ponéis... ¡Locazo, tunealos tú en tu servidor privado, ¿vale? Y así os los puedo enseñar mucho más fácil. De hecho, por las cloacas, por la alcantarilla, pensaba que me iba a costar más el tema de... Bueno, pues coger esto, pero no, me ha costado menos, la verdad. A ver. Vamos a empezar... Mira, vamos a empezar haciendo una cosa. Me voy a ir al helicóptero. Voy a irme a algún vehículo de los que tengo. Y lo voy a llevar a, digamos, el garaje para tunearlo, ¿vale? ¿Qué vehículo podría coger primero para tunear? El del banco. Mucha actividad en el banco. El del museo. Uy, va. ¿Cómo corre ese? No sé si hay mucha actividad en el museo o no para cogerlo y tunearlo. ¿Qué hay ahí? ¡Nuevo! ¿What? Esto es nuevo, chicos. Esto es nuevo. Chicos, aquí están construyendo cosas nuevas. No sé cómo... O sea, no sé qué van a poner nuevo. No lo sé, ¿vale? Ni idea. Eso es nuevo en el museo. Guay, 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 ¿vale? Guay. Vale, a ver. Vamos a ver. Nos vamos a meter en el garaje de la ciudad. Vamos a meter este vehículo. Y vamos a ver qué cosas nuevas hay para tunear. Imagino que estarán los alerones. Imagino que estarán las banderas. Y veremos el coche tuneado y toda la historia, ¿vale? A ver. Mira, mira, customice. Vale, aquí si me lo permite el compañero. No quiero que saque... Spoilers de la leche ni nada. Ni saque fotos dentro. Con lo cual... Vale, ya se va para allí. Quiero entrar yo solo con mi vehículo. Y customizarlo como pone... ¡Míralo! ¡Míralo! Tiene cosas nuevas. ¡Ah! Headlight, color, color de las ventanillas, spoiler. ¿Qué? Ninguna. Classic. ¡Wow! ¡Ostras! Alas de murciélago. Teeny. Chiquitín. ¡Hala, qué feo, ¿no? Arch. Racing. Este me encanta. El Racing me encanta. Y Park Bench. ¿Esto es un banco de un parque? Así se llama, ¿correcto? A ver. Tal. Art. El mini. Este. Este. O este. Hombre, me gusta mucho este. Me gusta mucho el Racing. Vale. Vale 20.000. Me lo pongo, me lo pongo. Y luego el color de este. Hombre, ya que tenemos el coche multicolor, molaría un amarillo, ¿no? Un color así muy clarito. A ver si tengo un color... Hombre, turquesa. No, porque termina ya el coche en ese color. Crome. Eso es cromado, en teoría. O sea, ahora... No sé. Yo creo que me voy a poner amarillo, ¿eh? El alerón. Por 2.000. Vale. ¿Qué hay más aquí? Headlight color. ¿Esto será el color de las luces? Correcto. Correcto. ¿Qué color me gustaría a mí para las luces? Hombre, pues el turquesa. El turquesa me gustaría. ¿Y qué más? Vale. Color de luces. Color de ventanillas que ya estaba. Las llantas que ya las tengo. El alerón. El color del alerón. Motor, frenos, tal. Suspensiones. Pues que está alta. Ya la tengo. Y la placa que ya la tengo. Lo veo guay, chicos. Tuneando el coche. Mirad. Qué guapada, ¿no? Me parece una guapada el coche. Tuneando mi coche con su alerón nuevo. Me parece una pasada. O sea... Me parece muy guapo que hayan hecho esto. Porque ahora ya son coches tuning a tope. Voy a coger el coche del banco. A ver si me da tiempo. Vale. También lo vamos a hacer. Vale. El coche del banco. Perfecto. Uy. Ahora pone ahí. Vadimo en la matrícula. What? Qué guapo. El coche se ha quedado ese con el alerón. Imagino que ahora ya como lo tengo comparado es como todo. Que ahora ya tengo el mismo alerón para todos los coches. Y tengo pues el mismo color de aquello para todos los coches. O la policía. Adiós policía. Vale. Imagino que ahora ya lo tengo todo igual, ¿no? Ya sin tener que tunear individualmente. Sería. Por lo que tengo entendido. Oye. ¿Y las banderitas? Guau. Mira, mira. Como queda tuneado este. Qué guapo. Qué guapo. Pero yo tengo una duda. Y las... Textura. Color de la carrocería. Vale. Classic. Block wing. Vamos a ver. Porque banderitas no he visto. Bad wings. Tal, tal, tal. Arch. El que tengo. El racing. Y este. No veo lo de las banderitas. A lo mejor las banderitas tienen que ver un poco con el tema que había donde el museo. Puede ser, chicos. Hemos pasado de un día que era alquilar un apartamento a tunear el coche. ¿Os habéis dado cuenta? Guau. Mira la luz, chaval. Cuando la enciendes. Azulita. Mirad, eh. Pam, pam. Súper guapo, tío. Súper guapo. Uy, pensaba que era un policía. Qué susto me ha dado el tío. Vale, así. Giro, 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 giro. No sé yo si metiéndote el coche allí o algo. Es que no sé, no sé. Vamos a ir para allí. Eso decídmelo en los comentarios, ¿vale? Chicos, si hay cualquier cosa que yo no sepa o no esté viendo, decídmelo vosotros, que seguramente sabéis más que yo. Qué guapo el color de la luz azul, chicos. Ahora todos podemos tener nuestros coches tuneados de la forma que queramos. Todavía más individualizados. O sea, más cada uno a su manera. ¡Hala, hala, hala, hala! Y quedará más guapo. ¿Esto qué es? A lo mejor si meto el coche aquí... ¡Oh, la rampa esa es igual! O no sé yo si tengo la sensación de que han cambiado algo de ahí. A ver. Ese se ha quedado ahí pillado, ¿sabes? A ver. No sé, no sé lo que es esto, chicos, ¿eh? Sinceramente no tengo ni idea, ¿vale? Si lo meto así, si lo meto así al coche... No lo sé, no sé lo que es esto. Vale, pues me queda simplemente... Bueno, no he pillado esto bien, pero da igual. Me queda simplemente explorar un poco más por el mapa, a ver si hay algo nuevo, a ver qué es lo de las banderitas, a ver si hay alguna zona nueva que han abierto para carreras o algo así. Porque lo de las banderitas pinta mucho a carreritas, ¿eh? Lo de las banderitas pinta mucho a carreras. Pues este coche cuando acelera es una máquina, chicos. A ver, aquí está Customize. Ajá. Vale. A ver. Y si me meto por aquí y no veo nada del rollo... No sé, a lo mejor han puesto algo. Yo creo que las rampas las han modificado, no eran así antes, ¿eh? Creo. Han modificado eso. Creo. Vale, aquí tengo el otro coche. Que estoy ya en el servidor privado. Si queréis que los vaya tuneando, pues los voy tuneando. Diré, locazo, estás loco, ahí no hay ningún coche. Ahí está. Puede quedar muy guapo ese coche tuneado, ¿eh? Bueno, mira, qué leche, chicos. Os lo voy a enseñar ya, ¿vale? Os lo voy a enseñar ya. Me lo llevo al garaje total. Como es meterlo y sacarlo... Es un momentito. Vale, pues no sé lo de las banderitas esas. No sé dónde se puede conseguir, ¿eh? Quiero unas banderitas en mi coche. Y las quiero ya. No sé dónde se conseguirá, tío. Está guay, tío. Está guay ahora lo de tunearlos. Así, mirad, chicos. Tendréis para ver mis tres coches tuneaditos. Guau, es que mola mucho, tío. Mola mucho cómo se ven los coches tuneados ahora. Vale, gracias. Vale, gracias con la bugueada. Vale, perfecto. Es que mirad qué chulo se ve, eh, chicos. Vale, si escucháis ruido de fondo, lo siento. Ya sabéis, el verano la ventana la tengo abierta. Qué guapada, ¿eh? El coche. Está muy bonito. Puede ser, la ventana está abierta. Vale lo que os digo en los vídeos. Que es verano y no puedo aquí asarme de calor ni morirme de calor. No sé, tío. ¿Dónde estará? Este coche también corre, eh. Parece que no. Y está muy guapo, eh. A ver. ¡Oh! ¿No será que haciendo un salto así mortal te dan las banderitas del rollo? ¡Uh! No, 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 no. Bueno, tendría lógica. Vale. No sé, las rampas las han cambiado. No lo sé, chicos. Rocket League en Hybride. ¡Eh, bomba! ¡Hala! Y me digo en el coche. A ver, ¿es poli o no es poli? No lo sé, pero toma la pelota. No sé, chicos, ¿dónde está el tema de la banderita? Déjame por los comentarios cómo se consigue, ¿vale? Y nada, que si os está molando el tema de Hybride, ¿cómo? Vale, eso es nieve, me había confundido. Digo, uy, no será eso algo. El tema de cómo lo están llevando, si os mola el vídeo, queréis que os enseñe todo el resto de mis coches tuneados, pues reventad el botón de like. Y nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!